¡Hey! ¿Qué pasó? Ando aquí otra vez casa Bienvenidos a otro bonito tutorial El día de hoy ya después de muchísimo tiempo Vamos a grabar un pequeño Tutorial, el día de hoy va a ser de un yate Ya me habían pedido un yate No sabía hacerlo, hoy lo hice con todos mis Mis compas, el tiquitiqui y el papuy Tres horas haciendo Este yate para que se vea medio locochón Los materiales que vamos a ocupar Este material era para el avión que tenemos allá Allá al fondo, es allá Dale like, man Bueno, los materiales que vamos a ocupar Son algo básicos para No, para supervivencia no tanto Es cuarzo, pueden ocupar la blanca Si le gusta Va a ser el bloque de cuarzo, va a ser el bloque Principal Y de ahí los derivados que vendrían siendo Las escaleras y la losa de cuarzo Así es Vamos a ocupar también los botones Para cierta decoración En la parte de abajo Y lo que son telarañas Palancas Paneles de cristal El embudo este que no sé cómo se llama Ah, se llama embudo Y el sensor de luz diurna Muy bien Ahora ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la base para no perdernos ¿Vale? Déjenme bajar tantito la música Listo Ok, vamos a hacer Nuestra base va a ser De 6 por 3 Vamos a comenzar aquí 3, 4, 5, 6 Van a hacer esta misma línea 3 veces 2 y 3 3 por 6 Listo Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que son los asientos Para los asientos Empezamos desde la parte de atrás Donde va a estar esta parte de acá Exactamente donde va a estar el motor Tienen que dejarlo a ras del piso Para después quitarle el piso Y colocar agua Así es Si es que lo hacen en el mar Tienen que hacer un nivel arriba De lo que es el El agua La escalera Tendrán que poner un cubo Y colocar 5 escaleras Dejarnos el espacio del último Para colocar al final Un bloquecito Eso ya lo voy a explicar en breve Esto mismo se tendría que hacer De ambos lados Para tener nuestras sillas Y que se vea medio loco Echó nuestro yate En la parte de adelante Que dejamos libre Vamos a colocar lo que es un bloque De ambos lados Listo Vamos a hacer las mismas sillas Que pusimos al principio Y una vez acabado con eso Vamos a colocar la losa Pegadita a la parte de arriba De las escaleras Ok En la parte de abajo Vamos a colocar un bloque Y encima lo que es otra losa Quitamos el bloque Y ya tendríamos como que La forma de yate En el centro Colocamos un cuarzo Pero lo vamos a cambiar Por la luz diurna Y el embudo El embudo va a simular Lo que es el motor de la lancha Así es Vamos a colocar Este embudo Para hacer el motor de la lancha Y encima vamos a colocar Lo que es la luz diurna Me olvido quitar este bloque Pero ya se ve mejor No lo pueden poner aquí Tendrán que ponerlo en la losa Ya está Ahora Vamos a darle Lo que es un efecto Al yate Y para ello Vamos a colocar Una losa Encima de otra Quitamos la primera Que pusimos En la parte trasera Y ya le dimos Con un efecto Aquí como que Chido A lo que es el yate En la parte de aquí Del centro Vamos a colocar Lo que es un bloque Otro bloque Al lado derecho Y en el primer bloque Que pusimos Vamos a colocar Lo que es una losa Ahora Pasamos al lado De enfrente Y vamos a colocar Lo que son cinco bloques En la parte delantera Ya que ya esté En el mero centro Colocamos otros tres Para ir a hacerlo En forma de triángulo Y uno en la parte de adelante Muy bien Aquí vamos a colocar Lo que es una palanca En el bloque Que dejamos libre Para simular la velocidad Y enfrente de eso Vamos a colocar Lo que son tres paneles Teniendo una ventanita Que tienen los yates Esto le daría Originalidad A lo que es Nuestro yate O otro Como ustedes gusten Muy bien Ahora banda Vamos a colocar Enfrente de lo que es Este Estos cuadraditos Que tenemos aquí Vamos a hacer Lo que es el efecto Que tenemos En las puntas Para ello Vamos a colocar Lo que son losas En la parte de arriba Las pueden dejar así Y se vería Medio cuadrada Entonces Como no se tiene que colocar así Tendrán que colocarla En la parte de enfrente Como lo digo yo Vamos a hacer esto Eso era una pequeña explicación En la parte delantera Colocamos Pues en los laterales también Ahora Encima de eso Vamos a colocar Una losa Y más Para darle el efecto Así como que Medio grande A lo que es La parte de la punta Una vez colocado eso Vamos a quitar La losa Que pusimos primero Y la vamos a cambiar Por una escalera ¿Por qué? Van a decir por qué Pues porque se vea Un poquito más loco No entiendo por qué Le da ese efecto La escalera Pero si le da un efecto La escalera Colocamos dos En el centro Colocamos una En el centro Y otros dos Del otro lado Tienen que ser Viendo hacia ustedes Listo Ya estaría hecho La parte de aquí ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta La parte de aquí abajo Por eso tengo El hueco en la tierra Vamos a colocar Lo que es Un bloque primero Porque si lo hacen Como lo acabo de hacer Se vería Completamente Vamos a colocar Lo que es Like si escuchaste En el de fake Ok Vamos a quitar Lo que pusimos Ahorita aquí abajo Porque primero va Lo que es el cubito Esta parte de acá En el centro Adelante va a ir Lo que es una escalera Viendo hacia abajo De frente Y una losa Esto hace que se vea Triangular Y a la vez Este grande Nuestro propio barco Yate o como ustedes Podrían llamarlo En si El tutorial Ya estaría hecho Lo que es La simulación Del barco Lo único que nos hace falta Es la decoración La decoración Ya depende de ustedes Lo que si les sugiero Es coloquen Este Telaraña Simulando Que está tirando El chorro de agua Entonces Si se vería Bastante loco Tendrían que hacerle Tres esquinados Así como le voy a hacer yo Para dar el efecto Así como que de curva Dos en esquina Pero vertical Tres Otra vez en esquina En otros horizontales Aquí como este Y volvemos a hacer lo mismo Pero obviamente Del otro lado Así para Este efecto Hace que se vea Como que el agua cayendo Lo cual se ve genial Me gustó mucho Esto me lo dijo Una idea El tiqui tiqui Muy buena idea Por cierto Pues el yate Ya estaría Completamente hecho Decoraciones Alternativas Pueden ser botones En la parte de aquí abajo Así es Esta parte de aquí abajo Y también lo que es Este Un cofre Como yo puse De este lado O unos cuantas Alfombras De colores En este caso Lo voy a poner a azul Para que lo vean Como se ve de color azul Porque ya lo pusimos De color rojo Muy bien Vamos a colocar Esta parte de acá A tapizarla De color azul Las orillas De este lado Este lado también Y el de acá Y se ve genial Me gustó como se ve Esta parte de acá El centro Vamos a colocarle Un cuanto de tapetes También Y un cofre Por si quieren hacer Unos Hunger Games Que ya tienen El espacio Para el cofre Pues bueno Espero les haya gustado Este tutorial Ya saben que Si tienen algunas ideas Y quieren que haga un tutorial Pues déjenmelo aquí En los comentarios Dime que te pareció Este yate Pásate por mi twitter Ya casi llegamos A mil personas En el twitter Y dense una vuelta Por el facebook Las páginas Este tanto Del trabajo Como las personales Los grupos La página de PXL Google Donde se suben Todos los ticteles Todos mis camaradas Pues bueno Mi nombre es casa El yate puede hacerlo Como ustedes gusten Este es un tutorial Decorativo Ya saben que lo mejor De Minecraft Está aquí en casa Y pues Men se manda Portense chingón Y pues Sayonara Dale like men Ah Y señoritas también Y ges Percy Y�� Y Y Y Y Y Y Y